Sean bienvenidos madridistas del universo a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid Cuando parecía que el Real Madrid no movería ficha en este mercado de fichajes a última hora tiene una buena oportunidad para sumar talento, claridad y gol al equipo Tiene la posibilidad de hacerla en una incorporación en extremis que gusta muchísimo a Zidane Aparece en escena un acuerdo en el que Mariano Díaz tiene la llave para llevarlo a cabo Se lo contamos todo en unos segundos en Canal Blanco Real Madrid Según informan desde Francia sería un fichaje a tres bandas en el que estaría involucrado el Barcelona Si el equipo azulgrano acaba fichando a Memphis Depay el Olympique de Lyon iría a por Mariano e intentaría una cesión por parte madridista El Real Madrid pediría a cambio la cesión con opción a compra del centrocampista Housen Aguar Jugador al que siguen desde hace tiempo, muy del agrado de Zidane y al que el Lyon tiene en su lista de transferibles También se habla en Francia de la posibilidad de que el Madrid fichara a Aguar y en la operación incluyeran a Mariano al que tasan en 25 millones, con lo cual si Aguar está valorado en unos 50, llegaría al Madrid por unos 25, pero esta operación se antoja más difícil Lo que parece más factible sería un intercambio de cromos en forma de cesión con opción de compra por parte de los clubes Mariano ya jugó allí, fue feliz y anotó más de 20 goles en una temporada regular En unas horas tendremos el desenlace de esta operación que haría que el Madrid colocara a Mariano como era su propósito y se hiciera con un jugador por el que Zidane suspira desde hace un año Un jugador que aportaría asistencia y goles de los que no está sobrado el equipo Creo que sería una genial operación en la que el Real Madrid no gastaría ni un euro e incluso podría ahorrar debido a que la ficha de Aguar estaría por debajo de la que cobra actualmente Mariano Daría otras soluciones a Zidane e ilusionaría a una afición que esperaba más de Florentino en este mercado de fichajes Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo